El Poder Judicial de la Nación Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Sala Séptima Hoy me ocuparé del señor Héctor Ricardo García Contamelo todo, quiero saber ¿Con quién sale este? ¿Con quién sale aquel? Mmm, decímelo todo, no puedo esperar ¿Quién dijo tal cosa? Que se puso tal Que chismes, chismes, chismes Ya toda la gente te lo contó Que chismes, chismes, chismes Chismes, son사�iagna un chisme Te lo cuento yo Señoras y señores, con ustedes el creador del programa más indiscreto de la televisión argentina, Lucho Avilés, el pionero. ¡Buenas tardes amigos! ¡Bienvenidos al programa 1021! Lindo programa. Hermoso día hoy, lunes 26 de septiembre. Miren quiénes cumplen años hoy. Por favor, machos a abstenerse. El primero que se relama, cumplen años hoy, Raquel Mancini, Débora Warren, Nancy de la Guerrera, y encima, como si esto fuera poco, dos auténticas estrellas internacionales. Adriana Forte y Gal Costa. ¡Pero no me cao! Gal cumple hoy. ¿Se dice o no se dice? ¿Se dice o no se dice? ¡Sí, dígalo! Mirá, ché, está fenómena, que tan bien. Para yo, si fuera Gal, para mí sería un orgullo que todo el mundo supiera que cumplo 48 años. Pero como yo no sé si ella quiere que se diga, me callo de vos. ¿Verdad? Está fuerte entonces. Sí, sí, sí. Él también. Bueno. Ay, Dios mío, ¿cómo andás vos? Muy bien. Yo tengo acá la sentencia para... Bueno, después, después te voy a contar. Ah, recién llegado de Miami para el chivo de Juanito Belmonte, ¿puedo? ¿Estuvo en Miami? No, el promotor artístico Iván Kohler, muy conocido por Juanito Belmonte, Enrique Pinti y La Barra. Será agasajado esta noche por un grupo de amigos en el restaurante Luciano. Esto es en Cabrera y La Valleja, por favor, hace el precio. Estarán Enrique Pinti, Juanito Belmonte, Cacho Castaña, Violeta Rivas, Héctor Fabián, entre otros. La van a pasar bomba. Sí. Bueno, ustedes saben que estuvimos en Bahía Blanca, que de hecho de paso nos atendieron muy bien. Sí. La gente está muy preocupada porque parece que la censura llegó bastante fuerte a Bahía Blanca. ¿Ah, sí? Sí, varias personas se acercaron al hotel donde vivíamos para decirnos que, bueno, que por ejemplo no pueden ver la cámara viajera de Tinelli, vio cuando muestran las islas y aparecen señoritas en toples. Sí. Se la cortan. Y por ejemplo el programa Edición Plus depende el tema que traten, lo pueden ver o no. ¿Es muy serio? Si es muy serio, no. Por ejemplo el de Prostitución. ¿Por el cuál es? ¿El Canal 9? El Canal 9. No, o el otro. El Canal 9, el Canal 9. Sí, es el 9, ya. Yo que sé, es el de la Mazot. Sí. Es integrante del directorio de Telefe, ella. Va, ella no, el hijo. Pará, che, si yo puedo hablar, vos... Ah, sí, vos... Si vamos a empezar así, yo me levanto, me voy... Oye, ahora después voy a hablar con la Tauro. Tiene una novedad de que Spadone quería la serie La Marca del Deseo, ¿verdad? Ahora después voy a charlar con la Tauro. A ustedes no te van a charlar las cosas importantes. Me parece muy bien. Che, además, este, ojo, ¿eh? Sí. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. ¿Sanjuana? Sin ver que sois la ocasión de aquello... No me acuerdo cómo era. ¿Sanjuana? ¿Sanjuana Inés de la Cruz? No, porque a Silvia Peirú, concretamente, la otra tarde, en estudio abierto, en pleno ensayo, la apretó Pinky Rubano, no la apretó contra la pared, que eso a Silvia la dejaría contenta. Le dije, no, recriminándole, che, ¿qué me hiciste? Me mandaste en cana, ¿cómo vendiste a Luciano? Y la puerta no tuvo nada que ver. Ojo, nosotros, porque estamos en todas, nos enteramos de que Silvia y Luciano habían tenido un entremés en un hotel transitorio. Pero si seremos buenos, que... Pinky Rubano es vecino mío en su oficina. La oficina de él está en el mismo edificio de la oficina de Mateico. El edificio al lado de donde está mi oficina. Así que, Pinky, esta tarde vos podés pasar por mi oficina y retirar esta cajita de fósforo. Como representante que sos de Luciano, le vas a ir a preguntarle si fue la que usaron o no. Ahora, si él dice que no tiene pareja, ¿cuál es el problema? Pero parece que hubo bronca, y vos callate. Hubo una bronca ahí. ¿Para qué? Dejémoslo ahí. Lejor le cuento a Fernando Carrillo, ¿quiere? Que sabe lo que hizo en el Pachá. ¿Fue el jueves? Agarró un micrófono, subió a la cabina y dijo, Chicas, estoy solo, me separé. Así que vengan que estoy libre. Están necesitados. De media a ustedes. ¿A vos de media? No, no tengo nada que enviar. ¿Cómo que no tenga nada que enviar? Perdóname, vos tenés dueña y ya acabó. Esto, yo lo voy a comentar. Por favor. Esto es verdad, sucedió ayer a la tarde en Aeroparque. Uno de los testigos fui yo. yo ya no sé como no entiendo más este tema así que yo me limito a informar y se acabó a ver me pudo me pudo después de 32 años de televisión llevo una visita internacional más de mil programas de indiscreciones este tema a mí ya me tiene desconsertado esta mina me tiene desconsertado una figura internacional es ayer a la tarde en Aeroparque esperaba Gisela Barreto la llegada de un familiar muy bien correntino por ahí muy bien y que tiene de novedad para no perder el tiempo mientras llegaba el familiar se mataba a besos con Juan Gabriel Altavista oh el novio en que quedamos pero no era que sí que no que la parra le gusta a mí no está indecisa la chica está indecisa entonces vení pasaste se arregló hablaste con el amigo Martín está esperando que le sirve la japonesa ¿Martín Pago? pero le va a entregar la japonesa hoy esta tarde le entrego la japonesa bueno le entrego y se la entrego limpita no se la va a ensuciar yo se la entrego limpita yo estoy para torneo sí le entrego la japonesa estoy para torneo si vengo bien vengo agrandadito ah vienen para torneo si quiere tiran uno suavecito hacemos el torneo un momentito antes de mandar el compitado hacemos el torneo con enigmático o sin enigmático nombre y apellido es como el truco con flor o sin flor yo diría con yo diría con no le rebajamos unos puntos que no tiene sin jardinera está bien está bien ahora está bien no hay problema bueno mientras tanto ahí ya que tengo mirá con jardinera y sin jardinera en la segunda muestra de plantas y flores que se organizó en Merlo organizada por la municipalidad de Merlo hubo colonia artística hubo figuras de la política que se hicieron presentes hubo padrinos de la muestra entre los cuales estaban María Valenzuela Pablito Codéville y Fernando Lupis tres mininotas con cosas muy interesantes muchos besos no me saco todavía los antiguos ¿por qué? terminé de grabar antes de ayer y ayer me fui a la peluquería y de rubia platina gracias Gracias. 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 Cristian que es muy chiquito. Se tiñó muy feo. Sí, acá se hizo algo. Porque tiene todo el flequillo rubio, oxigenado. Pero en México, se usa así. A,IELO. Yo tengo un candidato a Intendente. ¿Candidato a Intendente? Confirmado candidato a Intendente de Campana. Sí, Juan Ramón ya está. ¡Ah! Gracias a Higuarango. Caleta, tomalo, tomalo. Agarrate. Esto es televisión verdad ¿Qué hizo? Por el partido justicialista En la localidad de Campana Será candidato a intendente ¡Juan Ramón! ¡Juan Ramón! ¿Qué hace la gente? ¡Juan Ramón! A mí no me gusta Nos dimos cuenta Hacemos el minitor ¡Vamos! Oye, chicos Oye, chicos Para bailar la salsa, hijo A ver, dígame Si quieren, bueno, a ver, empieza vos Si quieres se lo cuento así No hay problema, chicos Bueno, les digo Rápido Ya no ocultan su romance ¿Quién? Ya no ocultan su romance Avenida Monroy y Kramer ¿Qué? Monroy y Kramer se cruzaron toda la vida ¿Qué van a ocultar su romance Monroy y Kramer? Uno está de esquina Está abajo Pero había problemas Porque parece que Monroy salía cuando la sabe No, escúchenme A mí me va a hacer violencia Escúchen bien lo que les digo Muy acaramelados Caminando Ya no ocultan el romance Virginia Lizalde y Coco Fernández Es buen chivelto Además es una gran alegría Porque Coco es un gran tipo Y ella es una excelente mujer Sí Y muy linda Reportista, sana Limpista, bien Come yogur ¿Qué sabes? Come yogur Se le ve el aspecto Sí, muy bien Así me gusta Bueno, a ver, a ver, Polino Bueno, conocida pareja De una estrella Que estuvo en la costa Más precisamente en Mar de Plata Estuvo comiendo En un restaurante del puerto Con una chica de 20 años Que no era la sobrina Yo, Mutis Bueno, francamente Fue un buen chimento Sí, sí Eh... A ver Te voy a dar este Por favor Sin enigmático Porque si no lo tienes A ver A ver Fue genial Ayer fue Ayer domingo En el shopping de Alto Palermo Sí Entonces fue Chris A probarse pantalones Para teenagers Y se probó Cinco pantalones distintos ¿Te equivocó? ¿Teenagers? Y desistió de la idea después ¿Por qué? Bueno, es un problema de modelo Todos me quedamos holgados en la cola ¿Por qué no fue una casa De ropa para señora? No, no Es un problema de... ¿Tiene buen chato? Sí Es muy buena figura Pero es más chata que un... ¡Muy bien! Está bien ¿Por favor? ¿Verdad? No, no, no Está bien Está recién atrás ¿Con qué va a ser? No aclaré más ¿Por qué? No compró pantalones Azúcar Moreno El amor Dale Poder Judicial de la Nación Cámara Nacional de Apelaciones En lo Criminal y Correccional De la Capital Federal Sala Séptima Este excelente fallo Que agradezco sinceramente A mi abogado El doctor Alejandro Pérez Chada Que me haya llegado Hecho llegar hoy Que obviamente El querellante Héctor Ricardo García Todavía no lo conoce Y que absuelve Totalmente a mi persona En todos los cargos Que lamentablemente Realizar este señor Es un fallo Ejemplar Tengo que felicitar Además al doctor Pérez Chada Alejandro Pérez Chada Por la expresión De agravios brillantes Que hizo, ¿no? Y después me voy a ocupar De este fallo Y del señor Héctor Ricardo García Por ahora Mucho más importante Es preguntarle a Fernando Costa Si tenirse Manteniendo brillo Y suavidad natural Es o no Fácil y accesible Por supuesto Con Isue coloración Crema para el cabello Isue La tintura en sachet Con colores Que no se van con los lavados Isue Sin historias Isue Es quien patrocina Herterre de Chimento Bien atendida 535-099-999 535-099-9 Aparece en pantalla Me lo sacan Ahí Ah, está Tienen que llamar A partir de las 19 Dejan su nombre Número de teléfono Tienen hasta un minuto Para contar el Chimento Y el mejor Chimento De la semana Lo vamos a conocer Siempre los martes O sea, mañana Vamos a conocer El de la semana pasada El mejor Chimento De la semana Reitero Se gana 500 dólares Y un set completo De productos Isue Sin historias ¿Qué me cuentan, eh? Vale la pena, realmente Ay, Dios mío Cuánto material Cuánto material La nota Esta es tremenda También Yo no sé Mirá, vení Vení Yo prefiero que estés vos acá ¿Aquí haganle algo A aquellos dos, por favor? Sí Porque ya empezaron a atacarme Esto no es un pañal Parece Parece un pañal Me encanta El que no te pusiste el pañal No, no es Me encanta Pero se usa Ahora ya no viene la mini falda No Viene la micro falda Claro La es más corta Por lo Además está muy lindo Conjunto Está perfecto No sean Ustedes, mirá Desde que fuera a Bahía Blanca Están Ay, yo tengo los Chimento De Bahía Blanca ¿Qué les hicieron a ustedes En Bahía Blanca? Proíben hablar Me proíben hablar De Bahía Blanca Ah, te proíben hablar Mirá, Tauro ¿Qué? ¡Vámonos! La doble de Araceli Pobrecita ¿Cómo una doble de? No, Araceli González Esto es para los que escriben pavadas, ¿no? Nos llamó por teléfono esta mañana Está desconcertada Porque quienes la vieron Entrar a tribunales Para declarar en una causa Iniciada por Héctor Caballero Sin duda tienen problemas visuales Porque ella jamás pisó tribunales No está enterada Ni recibió citación judicial Por causa alguna Y dice Esto es una locura Y bueno, hay cada uno Que escribe pavadas Bueno, le cuento algo Yo no sabía que Manuel Willis Era médico Ah, yo tampoco Sabía que es Rosarino Él, ¿no? Ah, no sé Tanto no sé Pero, mire Sí, es Rosarino, Manuel El otro día ¿Sabe cómo me enteré? No, es San Nicolás ¿Ah, Nicoleño? Sí, es San Nicolás No es lo mismo Si es Nicoleño No, para Aclara Está cerca Está cerca Pero no ¿Sabes cómo me enteré? Aparte que San Nicolás Está dentro de la provincia De Buenos Aires Claro, claro Sí Bueno, y no le va a gustar Como me enteré El otro día Venían de Bahía Blanca Una que a usted Le tiene unas ganas Carmen ya sale No, por Dios Carmencita Una gran amiga Carmen ya sale Que tenía una gripe Y aquella Con una capelina No podía más Pobrecita Venía a hacer un desfile Que se yo Bueno, entonces Ella lo que necesitaba Era una buena sudada de pecho ¡No! 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 Bueno Manuel Willis ¿Qué crees que se logra? Dale Manuel Willis Pensó lo mismo que usted Entonces en el avión Él le correspondía Otro asiento Se sentó Empezó a hacerle ceñitas Que se yo A los cinco minutos Se sentó al lado de ella Bajaron junto del avión Y quedaron en hablarse O sea que quizá ya se vieron Pero oíme Quiero decir que tiene buen gusto Está bien Bien O sea, se ha formado una pareja Quizá Se ha formado una pareja ¿Por qué no? Bueno, vio que Kevin Schwartz El que le mandó las 500 rosas A Sabatini Ahora le mandó mil a Zulemita ¿El motociclista? Y el sábado Ella lo recibió Este tiene algún Este tiene algún vivero Pro No, claro Le mandó las mil El doble Como le gusta más a Zulemita Le mandó el doble Mil rosas rojas Entonces ella estaba en la casa En su casa Entonces la tuvieron que llamar Para decirle Venía a la quinta Que recibiste mil rosas O después recibió las mil rosas Y el sábado fueron a cenar Y a bailar Al cielo Juntos Y ayer él se fue para Estados Unidos Mejor que se va a salir Para Estados Unidos Uuuuuh Si Junior No sé si Junior viajó Con el padre Con Zulemita De Estados Unidos No, creo que viaja Ah, se queda acá Menos más Porque si no le pasa el coche Por encima Con lo que ya que es No, pero está quebrado Kevin Schwartz Está quebrado Las dos manos Kevin Schwartz Y por algo será Por algo será Bueno, basta, che Tengo la nota acá Con Fabián Barbieri El ex de Nancy Herrera Es el ex de Nancy Herrera Que la acusa Ojo Se separaron Nancy fue muy drástica Cuando hizo la nota de separación Tenemos la nota De Nancy Herrera También Una nueva Ahora Pero Primero la de Fabián Barbieri Es el ex de Nancy Herrera Y la acusa Dice No me deja ver a los chicos Cuando se terminó el dinero Se terminó el amor Pasan las mejores familias Hermano Y cuando empezó a trabajar Cambió mucho Con respecto a nosotros Cuando las mujeres Salen a la jurada Hay que tener un cuidado Allá va Fabián Bueno, estamos con Fabián Barbieri El ex marido de Nancy Herrera ¿Cuánto hace Fabián Que te separaste de Nancy? Y ya casi dos meses ¿Desde estos dos meses No la volviste a ver? ¿No la volviste a hablar con ella? No, para nada No, no Tampoco tengo ninguna intención O sea ¿Por qué te separaste Fabián? Mira, problemas económicos O sea, digamos Problemas más de ella Económicos Hacia mí Desde que empezó a trabajar Aparte ya ves las acusaciones Que hizo desde que La he defraudado Tanto en el amor Como en el dinero Así que no hay más nada que hablar ¿Podés ver a tu hijo? ¿Vos tenés un hijo con ella? Mira, quisiera poderlo ver Pero nunca llegamos a un acuerdo ¿Viste? Ni tanto monetario Me pide cosas como Que salga a pasear con la niñera ¿Me entendés? Porque no Soy un tipo totalmente irresponsable Y me dice que tengo que pasear con ella No puedo, viste O sea, no quiero tampoco Comenzó con el teatro Y empezaron los problemas de casa El abandono de los niños A nivel de que necesitamos ya una niñera Este De que el más grande con la madre Y todo ese tipo de cosas Que empezaron a complicar la relación Por eso yo creo que, viste Ya cuando No, no, no Es una cosa que no va Por tantos problemas Hay que cortar antes, ¿no? ¿Había muchas discusiones en la pareja? Mira, a nivel pareja no Ella es una mujer que Este Según ella nunca vivió con deudas Tampoco nunca tuvo nada Eso es mentira Lo del negro al medio Y todo lo demás Porque date cuenta Que la casa donde yo viví De donde ella me echó Este Que quede bien claro Que me ha sacado la llave por la policía Es una cosa de terror ¿Cómo que te sacó la llave Por la policía? Claro La vez que tuve que ir a retirar la ropa De mi casa Llamó a la policía Es más, podés ir a la otra cuadra De mi casa Y darte cuenta que es así Y me ha pedido las llaves Y se la tuve a entregar Adelante de la policía O sea que entré como un ladrón A mi propia casa De casado Está bien que no haya un seguro de amor Pero a veces la flauta Las parejas Y hoy que tenemos Lo de Lo de Sergio Dennis Con Verónica Auría Y después la Sorcenón Que le embarga la casa El alma Hasta el agujero de sono De la marca del deseo Vos tenías una información Sí, a mí me había llegado la información Que los hermanos Espadone La habían comprado O tenían intención De comprar la marca del deseo Es doble Por un lado Que Telefe Compró y pagó Toda la serie Toda la miniserie O sea que Tiene todo el derecho Del mundo De no emitirla Y quedársela Yo entiendo Que sí Tienen derecho Como lo dijeron Neustra, Jacobson Todos los que están Dentro de Telefe Dijeron Bueno, la empresa Tiene el derecho De emitirla o no Yo creo que sí Pero también yo tengo El derecho De criticar esa actitud Y decir que es una falta De respeto al público Porque si no No la hubieras puesto en el aire Si la pones en el aire Dejala No la pongas en el aire Y después decirle al público Ah no Ustedes son infradotados Y no pueden ver esto Si está fuera del horario De protección al menor Eso me parece un disparate Esto le pareció un disparate También a Gustavo Yankelevich A quien no le gustó nada Que Telefe saliera Haciendo una promoción No sabíamos que era la serie Porque entonces Él dijo Pero entonces Yo que soy el director artístico Que soy entarado ¿Cómo me hacen quedar a mí? Además como queda El directorio Del propio Telefe Que contrata A Gustavo Yankelevich Por 200 o 240 mil dólares Por mes Ojo Que la guita que le pagan Creo hasta A partir del año que viene Toda en blanco además Así que Se puede decir perfectamente ¿240 mil? No sé Son 200 o 240 Es decir que Yo como no soy de la DGI No tengo que averiguar nada Que la averigua Que la averigua el cabal Yo le quiero hacer una pregunta El matrimonio Con Cris Morena De ser uno de los más Fuertes de edad Que más ganan Yo por 240 mil dólares Porque ella sabe Hay algún matrimonio Que gana más ¿Sí? Sí ¿Te gustó? Dicho de paso Danielito Que te mejoras De la hepatitis ¿Mandaba la nota Don Nancy Herrera? Por favor Mande ¿Cómo viste los primeros días De separación? Y como cualquier otra separación No deja de ser un fracaso Estás Angustiada Estás triste O sea Estás decepcionada Estás Este Hay una palabra Estás Te quedás Te quedás como Como catatónica Reaccionás ¿No? Porque me hacen reaccionar Mis hijos Cuando te estafó En dinero ¿En mucho dinero Te estafó? En algo En algo No quiero entrar En detalles ¿Te aporta dinero Para los chicos? Por el momento no O sea Que no Ni siquiera habló Con vos Ni con tu abogada Ni nada No para nada Ya no hay No hay diálogo Para mí Este Que Charle con su Con mi abogada Y bueno Y él ver a su sida A su hijo No, no Yo eso no se lo voy a negar Nunca Al contrario Quiero que lo vea Yo juro por mis hijos Que es lo más sagrado Y lo más divino Que tengo en la vida Que bueno Que este muchacho Está un poco equivocado Chau Gracias. Gracias. Lo hiciste muy bien. Igual tiene su lombra, guacha. ¿Cómo va a soportar una uña antes de quebrarse? Depende del cuidado que vos le des. Investigación Vaseline, la ciencia de la piel al día. Para tener uñas más fuertes, Vaseline ha desarrollado manos y uñas. Una fórmula con queratina para fortalecer tus uñas. Y liposomas para suavizar tus manos. Conclusión, manos acariciables y uñas 30% más fuertes. Resultado de la investigación intensiva Vaseline, fórmula para manos y uñas. Mami, dame la vacuna, eh, dame la vacuna. ¿Qué pasó? ¿Te dieron la vacuna? No, no, porque no te la dieron. Ahora las vacunas, además de sanas, son riquísimas. Bienísima, carne 100% vacuna. La vacuna que no duele. ¿Va a ver mi liana? Y la vieron triste y amargada. Y la vieron triste y sin amor. Y la vieron triste y amargada el viernes en horas de la tarde. Estaba discutiendo con Federico Oliveira. El galán, son de décima. La novia. La pechocha. Y, no, 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 la pechocha no, la novia de él. Federico Lacroix y Cabildo era. Y, bueno, hablaban de... Y él, de malas ganas, le contestó al cuerno y... ¡Basta! Se terminó, no te aguanto más. Ya, terminó. Se metió en la confitería donde lo esperaban un par de señores que se puso a estar ahí con ellos. Y ella se quedó triste y llorando. La veremos triste y amargada. Bueno, vamos al acertijo. El director. Bien. La telenovela se llamaba Por Amor. Se emitió en 1987. ¿Quién es esa actriz? Si llegan a saber de quién se trata, no se le comunican a ningún feto, a ningún... Lo escriben aquí. Bueno, alargada, che, ya está. La reanimada. Y para ganar muy excelentes electrodomésticos, tiene que escribir a... Acertijo Kelvinator, pasaje Healy 3378, código postal 1425 de Capital, y al dorso poner el nombre, apellido, número de documento, teléfono, dirección y la respuesta del personaje adivinar. Tienen hasta fin de mes para escribir, y bueno, daremos unos días más para recibir, y se pueden ganar entonces cualquiera de los tres, a elección de ustedes, ¿eh? Cualquiera de los tres, indestructible. De Kelvinator, para su línea de heladeras con freezer, de acero inoxidable, puertas reversibles, y tres años de garantía, microondas programables con bandeja giratoria, y un curso gratuito de cocina, y lavarropas que solo miden 40 centímetros de ancho. Kelvinator es la marca indestructible. ¿Qué me dicen, eh? Bueno, tengo un par de chimentos lindos. A ver, a ver, cuente, cuente. Tengo unos fuertes, que lo me... No, por favor, cuente fuertes. A ver, a ver, uno suave, uno light. Uno light, sí. Uno light, ¿eh? Sí, por favor. Que Guillermo Coppola viajó el jueves. Ah, sí, a ver. Está bien. Pero el miércoles a la noche, jajaja, se despidió de María Fernanda Cadejón. ¡Uy, otra vez! ¿Y la novia? En el Big del Cielo. Ah, no sé. La novia no estaría, ¿eh? Porque la forma en que se despidieron... Era amigable. Era muy amigable. Demasiado, demasiado. Demasiado amigable. Bueno, tenemos la nota de Verónica Castro, de Verónica Urias, perdón. Ah, sí, la mujer... Ah, la de Verónica Castro, después les cuento un chimento. Cuento. ¿Qué? Yo tengo algo de Caterine Fullock. Opa. Que dice que sí, que está separada de Carrillo, pero que sigue haciendo el amor con él. ¡Hola! Ahora, el Loba Sabatini sabrá... Que terminó el contrato y hace bolo. Claro. Debe ser lindo eso, ¿no? Fue modernoso. Muy modernos. Modernos. Muy modernos. Bueno, recuerden que hoy tenemos el sorteo de un coche acá, ¿no? Le conté lo dejo. Hoy sorteamos un auto cero kilómetros. Sí, sí. No, después no lo montes y lo conté, ¿no? ¡Ay, otra vez, no! ¡Qué pesado que sos! ¿Qué te lleva a la campaña, querido? Sos peor que... Este es peor que tomar agua sudando. Bueno, les cuento. Verónica Aurea es la esposa de Sergio Deniz. ¿Es o no es? Sergio Deniz es el esposo de Verónica Aurea. Sí. Sí. ¿Se han separado? No se han separado. ¿Qué pasó? ¡Qué intríngulo y chíngulo! Bueno, lo que mejor pudimos hacer fue ir a las fuentes. Agarramos a ella. Verónica, ¿qué pasó? Todo el mundo dice que se han separado La grabadora también dice que se han separado Pero la grabadora, saben que dicen cualquier cosa Vamos a Verónica y que diga ella Bueno, ¿cuántos años cumplís, Verónica? Cumplo 30, es un lujo La edad es un lujo siempre ¿Muchos regalos? Muchos regalos Este Ramo de Rosas, ¿quién te lo regaló? Este Ramo de Rosas me lo mandó mi marido que no vino Porque en realidad él siempre me hace concesión de venir a estos eventos Pero no le gusta Entonces no vino pero me mandó las Rosas y está en casa Con un par de tratamientos de conducto ¿Pero cómo? Hay un rumor que dicen que están separados Dicen, pero lo que pasa es que no es así Cada uno tiene su forma de vida Él viaja mucho Hay gente que por ejemplo vive en el mismo departamento Y es como, viven juntas pero están separados A veces estamos separados pero estamos juntos Son distintos sistemas Pero viven en la misma casa Vivimos en la misma casa Yo tengo, te acordás del departamento donde vivía Charlie y Grilly Que viste que es como, vivimos en un departamento muy chiquito nosotros Porque aunque la gente cree que los artistas son multimillonarios Y que tienen grandes casas Entonces vivimos en un departamento así chiquito Viste con un solo baño Una sola línea de teléfono y una cocina chiquita Y de repente, bueno, uno necesita espacio Pero nada más es eso Es nuestra forma de preservarnos ¿En este momento necesitaste ese espacio? Siempre necesitamos, cada tanto Es nuestro sistema de estar juntos De darnos espacio Verónica, ¿cuánto hace que estás con Sergio? Y creo que vivimos ya juntos hace cinco años Es bastante para tan pocos metros Es más, tenemos proyectos de casarnos a fin de año en campo Ah, mirá que bien Porque ya estamos casados Pero digamos, nos casamos en Caribe Pero tenemos proyectos de casarnos tipo en el campo ¿Aca por civil? En el campo En el campo En Carilo Verónica, ¿y esas fotos que decía recién Cuando te toman la prensa ¿Te trajo problemas en tu matrimonio o no? No, porque Sergio entiende Además sabe que es un juego Es un juego que a mí me enseñó mi amigo Charlie El maestro de él Este Charlie Grilly Que era mi gran amigo Y además era como mi guardaespaldas Porque la prensa nunca me tocó Mientras Charlie vivía Y bueno, era un juego nada más Lo que pasa es que ahora me estoy empezando a dar cuenta Que por ahí no sé si es un juego tan divertido Yo no soy artista Que sí, que sí, que sí Que noca la parrada Le gusta el vino Que yo no entiendo nada ¿Qué quedó? Yo no entiendo nada En fin, va Te paso a otro entríngulisín A ver A ver ¿Qué tienen en común? Un cómico Sí Un actor cómico Sí Un actor cómico Un mentalista Opa Y un futbolista La mujer No, ¿qué es la mujer? Puede ser ¿Por qué no? So So O ni No, no, espere, espere, espere ¿Un travesti? Porque los tres comparten los favores De una chica de vida fácil En el barrio Urquiza Bautizada como Andrea Y la dama en cuestión ¿Qué querés que te diga? No es Andrea Debe ser Andrés ¡Oh! Antes de ir a... Vení para acá, Polino ¿Qué pasa? Me quedó... No me quedó claro ¿El qué no le quedó claro? Luchimento, ¿qué dijiste de Mar del Plata? ¿Cómo era? Que la pareja de una figura, de una estrella Estuvo... La pareja, o sea, él Sí, obviamente, Lucho Si digo, si digo la pareja de una estrella Bueno, estuvo comiendo con una señorita ¿De 90 años? Sí, en el puerto Bueno, no me había quedado claro Si lo dije clarísimo, Lucho ¿Cómo no le quedó claro? ¿Qué estás diciendo? Que usted está grande, Lucho No entiendo... ¡Tómatela! Polvo de cerezas Entretenimiento exclusivo De Indiscreción Si yo me acordara... Ah, me acordé Bueno, esta vez no es estrella Tienen que averiguar cuál es el astro Que está detrás del polvo ¿De acuerdo? Si lo llegan a saber Llaman al 535-0900 535-0900 Atienden María Laura o Diana Miren qué belleza Tomá, las casertas Más nivel plano Yo soy un egoísta Gracias, caserta Se ganan, Fernando Costa Se pueden ganar de 15 a 6 Electrodomésticos Ultracom Que tienen la tecnología de hoy Y la garantía de siempre Electrodomésticos Ultracom Y acertando hoy Se pueden ganar 15 Electrodomésticos Ultracom Esta vez lo van a averiguar Si son brujos De aquí a que llega la cara Es conductor de programas de televisión Y era casado Pero ahora está separado Pero no está divorciado Basta Basta Por favor, ¿puedo echar un manto de piedad? Sí Tenemos a Adriana Forte en la cartera Feliz cumpleaños, Adrianita Venga a la moda Vamos a presentar hoy Otra parte Del excelente desfile Que los hermanos Alfie Representantes para la Argentina En Sastrería De conocida etiqueta francesa Presentaron en Buenos Aires Love Center Con gran éxito Excelentes prendas Y excelentes condiciones de pago Antes les voy a mostrar Lo que llevo puesto Se trata de un trajecito Dos piezas Compuesto de casaca En gabardina de seda Un solo botón Con un escote Bastante pronunciado Y pollera A mitad de pierna Que es la tendencia Esta temporada Lo acompaño Con las medias Bay Minuet Como siempre Color Yarmé Y los zapatos En gamusa Color sable De Manuel Alonso Por supuesto Siempre llevo La billutería Delita Damiani En gargantilla Y aros Y también La florcita Que me acompaña hoy Por ser primavera Vamos a ver ya Más de este desfile Aquí vemos Parte de la colección De ropa tejida Súper lánguida Súper adherente Y por supuesto En los colores pasteles Que los hermanos Arfie Eligen siempre Porque son los que Gustan a la mujer argentina Y realmente Los que vienen Esta temporada Hablando de temporada La temporada Primavera-verano De esta firma Nos ofrece La posibilidad De elegir básicos Prendas básicas Para combinar De distintas maneras Multiplicando Así las alternativas La onda De prenda Sobre prenda Sigue Siendo la moda Por ejemplo Acá tenemos Un mini vestido ingenuo Con una enagua Debajo Superposiciones Es la tendencia Esta temporada Acá un vestido También largo Ingenuo Con una enagua De seda arrugada Por debajo Por supuesto Semi abierto Mostrando un poquito La pancita al aire Acá tenemos Un trabajo de patch También en arrugado Y la moda De las superposiciones Palazo Camisola Y chaleco largo Está en gran onda La camisola El camisaco La camisa Larguísima Con superposiciones Y por supuesto Que el palazo Sigue siendo La onda Esta temporada Una de las combinaciones Top de esta temporada Son los talleres En azul marino Y blanco O azul marino Y crudo Realmente elegantísimos Y una garantía A la hora Del bien vestir Por supuesto Que también Los blancos Y negros Ribeteados Con la excelente Esastrería Que nos proponen Los hermanos Arcee Las prendas Están realizadas En telas Muy livianas Y lánguidas Que acentúan La femineidad Como estas Que estamos viendo Como las sedas Gazas Los precios jet Etcétera También Ellos proponen Una distinguida colección De talleres Chemies Blazers Pantalones Polleras Con una amplia Variedad En géneros Y modelos Para combinar Y tener Más opciones Y el saludo Final Con todos De ellos ¿Gustó? Apúrense Porque la mercadería Está volando Y recuerde Que las condiciones De venta Son muy accesibles Y se aceptan En tarjetas Hasta seis pagos Sin recargo Así que corriendo A la calle Corrientes Qué vergüenza Mirá la hora que es Faltan siete minutos Para las cuatro Ya llega Alán Yo me quiero casar ¿Y usted? Y tenemos que sortear Un coche cero kilómetros Tenés como La nata De la Sorcenó Todos los chimentos Que todavía me quedaron Y encima Que me tengo que ocupar De la sentencia De la Cámara Nacional De Apelaciones Está bien Echemos un manto de vida Con azúcar moreno A través de Yo me quiero casar Usted fue testigo De estos momentos De profunda emoción De gran felicidad Roberto Galán Lo invita A seguir compartiendo La alegría Las sorpresas Las emociones Que se renuevan Todas las tardes En Yo me quiero casar ¿Y usted? De lunes a viernes A las cuatro de la tarde Reducín jabón Primer jabón de tocador Anticelulítico Con centella asiática Vos decidís No puedo creer Que la gorda Ya esté caminando Y ahora Y ahora que se mueve Y anda por la casa Con total libertad Es cuando más Necesita un pañal Que le quede cómodo Pampers Faces Presenta Los nuevos seco delgados Es el Pampers Más delgado Que hay Y aun así Es más absorbente Que otros Porque tiene un nuevo Centro súper concentrado Que deja más Se quita La piel del bebé Cuando la veo Tan contenta Tan cómoda Me siento La mejor mamá Del mundo Nuevos Pampers Faces Seco delgados El mejor lugar Aparte de los brazos De mamá También en tamaño Extra grande Hasta ahora Ningún dos en uno Me desenredaba bien El pelo Hasta que probé Nuevo sedal Duo extra desenredo Y me lo deja Totalmente desenredado Lo desarrollaron En el Elida Her Institute Y ellos saben Que lo que nos hacía falta Era mayor desenredo Tiene dos componentes Suavizantes Exclusivos de sedal Y provitamina B Probalo Desenreda de verdad Y te deja El pelo bárbaro Euge Seguro que llevas dos sándwiches Mira que tenés postre Es que no son para mí sola El otro es para Nico ¿Y quién es Nico? ¿Cómo quién es? Mi novio A ver Euge Contanos cómo es Nico es Una pinturita Están Es el que más se destaca Seguro que en el fútbol Es un queso Sí Se la pasa todo el día Haciendo cuenta Pero creí que me ibas a humillar Con la cámara que tiene en el techo No, no, no Para dejarlo para el verano Bueno, como ustedes saben El último lunes de cada mes Acá en nuestro programa Sorteamos un auto Cero kilómetro Y este es el sorteo Del plan de Autocrédito Para que usted pueda soñar Un coche y llevárselo Porque suscribiendo un plan Uno Apenas le entregan el coche Chao, ya deja de pagar cuotas Es genial Uno tiene ¿Quién no sueña El sueño del coche propio? Bueno Con Autocrédito Este es un genio Se puede hacer Posible Vamos a hacer el sorteo Para lo cual Primero vamos a pedir La presencia del escribano Doctor García Loto Que está escribiendo Escribano Somos muchos Lo ubicamos allí Y vamos a pedirle A María Laurea Y a Diana Diana Por aquí María Laura Ella va a hacer el revoleo Y obviamente María Laura y Diana Hacen el revoleo Y alguien tiene que casarla Marisa Vali ¿Qué tal? Nuestra recio jurado de hoy Es quien Ojo Porque yo no quiero Ni tocar Porque es un coche Se ve kilómetro Así que revolviendo Y revolviendo De abajo Lancen mucha cantidad Para arriba Y tú tenés que agarrar una Y la entregas al escribano Bueno Muy bien Escribano Está todo correcto Está correcto Así que vamos a dar El nombre del ganador Sí Alberto Soria ¡Alberto Soria! ¡Alberto Soria! ¡Eso es autocrédito! De la calle French 3681 De la capital De capital Bueno Alberto Soria De capital ¡Ping! Ganador ¡Ping! ¡Qué tarro que tenés hermano! A las 4 y 5 Te estamos llamando Bueno Por favor Ahora el escribano Gracias Con permiso chicas Vení Marisa Ah, no tenemos tiempo de mandar la nota de María Eugenia Sorcenó. Bueno, mandamos una basecita y la dejamos para mañana. Yo creo que lo que Velasco tendría que alegar, tal vez, sería, ¿no es cierto?, que la materia fecal le ha tapado ya totalmente el cerebro, entonces en una de esas, ¿no es cierto?, podría salvar... No, pero ya no, porque ya todo el mundo lo conoce, ya lo conocen en el juzgado, él al principio llegaba al juzgado como el patrón del circo y ahora está agachando cada vez más la cabeza. Si esto es un avance, es lo que va a hacer mañana el partido, ¿no? Acá tengo el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, concretamente de la Sala Séptima, que en un fallo ejemplar, ejemplar, y en una querella que me iniciara oportunamente Héctor Ricardo García y en la que me condenara en primera instancia la juez a pagar un peso de multa y 10.000 de indemnización, fallo que por supuesto publicó el diario Crónica Saico Alumna, vamos a ver cómo publica este fallo, en el que la Cámara me absuelve absolutamente de todos los cargos, revoca la sentencia en primera instancia y encima revoca el monto de la sentencia de la indemnización que entiende que no corresponde. Así nomás. Y condena a la querella a pagar todas las costas, por supuesto, la querella es el señor Héctor Ricardo García. Pero mañana nos vamos a ocupar de este tema porque la sentencia realmente tiene puntos que vale la pena destacar y hacer conocer al público. Muchas gracias, señor Caserta, por dejarme pasar 30 segundos, ¿eh? No te vas a jugar nunca en tu vida. Salud.